Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículo 20 y siguiente. Jesús nos va a enseñar a entregar nuestra vida por los demás. Vamos a meditar San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 33. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, Conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo responderemos todos Crea en mí, Señor, un corazón puro Todos Crea en mí, Señor, un corazón puro Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor Apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados Crea en mí, Señor, un corazón puro Crea en mí, Señor, un corazón puro Un espíritu nuevo Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu Crea en mí, Señor, un corazón puro Devuélveme tu salvación que regocija Y mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Crea en mí, Señor, un corazón puro De la carta a los hebreos Hermanos, Cristo durante su vida mortal Ofreció oraciones y súplicas Con poderoso clamor y lágrimas A aquel que podía librarlo de la muerte Y fue escuchado por su piedad A pesar de que era el hijo Aprendió a obedecer padeciendo Y llegado a su perfección Se convirtió en la causa de la salvación eterna Para todos los que lo obedecen Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Entre los que habían llegado a Jerusalén Para adorar a Dios en la fiesta de Pascua Habían algunos griegos Los cuales se acercaron a Felipe El de Bethsaida de Galilea Y le pidieron Señor, quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Y él respondió Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre Sea glorificado Yo les aseguro que si el grano de trigo Sembrado en la tierra no muere Queda infecundo Pero si muere Producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo Se pierde El que se aborrece a sí mismo En este mundo Se asegura para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Para que donde yo esté También esté mi servidor El que me sirve Será honrado por mi padre Ahora que tengo miedo Le voy a decir a mi padre Padre líbrame de esta hora No Pues precisamente para esta hora he venido Padre dale gloria a tu nombre Se oyó entonces una voz que decía Lo he glorificado Y lo volveré a glorificar De entre los que estaban ahí presentes Y oyeron aquella voz Uno decían Que había sido un trueno Otros Que le había hablado un ángel Pero Jesús le dijo Esa voz no ha venido por mí Sino por ustedes Está llegando el juicio de este mundo Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo Cuando yo sea levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Dijo esto Indicando Que manera había de glorificar a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Busquemos queridos hermanos La presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Pidámosle al Espíritu Santo Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil En este Evangelio Jesús nos enseña Que la semilla Que cae en la tierra Debe morir Que la semilla Que cae en la tierra Para germinar Debe morir Que si la semilla El grano de trigo Caído en tierra No muere No da fruto Queda infecundo Pero si muere Produce mucho fruto Que ustedes y yo Seamos esa semilla Que muramos cada día Que muramos cada día Para dar fruto Que muramos cada instante Para producir fruto Que seamos esa semilla Capaces de dar vida Que seamos esa semilla Capaces de morir A nuestros caprichos Capaces de morir A nuestros gustos Capaces de morir A nuestros placeres Por dar fruto Para Dios Pidamosle a Dios Que nos dé la gracia De ser la semilla Que dé fruto A través del sacrificio Del dolor Del sufrimiento De los malos momentos De los malos instantes De nuestra vida Digamos todos juntos Santo y divino espíritu Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través De las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Para cada uno de ustedes Hermanitos hermanitos Hoy es 21 del mes de marzo Alado y bendigo a Dios Por este día Por esta oportunidad Hoy quiero pedirle a todos De una manera muy especial Vamos a elevar una oración Quiero que todos oremos en este día Por mi familia De manera especial Por Benjamín Benjamín Es mi hermano menor En este día Va a contraer matrimonio con luz Quiero enviarles Un saludo muy especial A mi hermano Y a luz Quienes hoy contraen Santo matrimonio Dios mediante Próximamente Colocaremos el video Si Dios quiere Y tenemos la oportunidad Del matrimonio de Benjamín Se casa por la iglesia Benjamín es un muchacho De 20 a 22 años Yo le tengo que preguntar La edad No me sé bien la edad Y se va a casar Y eso me alegra mucho Yo estoy mucho lo contento Y estoy contento Y estoy feliz Y quiero compartir La alegría Con todos ustedes Porque Dios Le regala a mi hermano Hoy La oportunidad De contraer Santo matrimonio Y quiero Quiero que oremos Aunque sea un Padre nuestro Un Ave María Para que Dios Todopoderoso Le bendiga Para que Dios Todopoderoso Les acompañe Para que Dios Todopoderoso Les dé fuerza De seguir adelante Para que Dios Todopoderoso Haga la obra En estos jóvenes Que contraen matrimonio Para que el Dios Del cielo Les bendiga Hoy, mañana Y siempre Y también Oramos Por todos los matrimonios Oramos Por todos los matrimonios Para que Dios Les dé la gracia De seguir adelante Sé que muchas personas Van a decir Tan jóvenes Se van a casar Que muchas personas Dirán Pero como se le ocurre Dirán muchas cosas Porque ya me lo han dicho Oye La alegría De un sacerdote Es que la familia Se vaya santificando La alegría De un sacerdote Es que la familia Vaya santificando El hogar Vaya creciendo En fe Es una alegría Hoy el cielo Está de fiesta Por el matrimonio De mi hermano Y con mucho cariño Estaré acompañándole Ya estoy con él Estoy con la familia Compartiendo Por eso Quiero tomarme estos minuticos Estos segunditos Para decirle a todos Vamos a orar Por Benjamín Por su matrimonio Por su matrimonio Para que Dios Todopoderoso Le siga bendiciendo Para que Dios Todopoderoso Le siga acompañando A él Y a su esposa Luz Que el Señor Le bendiga Hoy, mañana Y siempre Amén Y los que no se han casado Oigan Los que no se han casado Todavía tienen tiempo Para contraer matrimonio Y quiero Y quiero relacionar La reflexión De este día Con el matrimonio Porque Jesucristo Empieza El evangelio Dice Algo muy bonito Que me llama la atención Y quiero compartírselo A todos los matrimonios Yo les aseguro Que si el grano de trigo Sembrado en la tierra No muere Queda infecundo Yo les aseguro Que si el grano de trigo Sembrado en la tierra No muere Queda infecundo Repito de nuevo Yo les aseguro Que si el grano de trigo Sembrado en la tierra No muere Queda infecundo Si el hombre Cuando se casa no muere a sus deseos a sus pasiones a sus caprichos a sus vicios a sus pecados queda infecundo si la mujer cuando se casa no muere a sus caprichos a su deseo a sus pasiones a sus gritos a sus insultos queda infecunda el matrimonio es un morir todos los días no a la voluntad mía no a lo que a mí me venga en gana no a lo que yo quiera a la voluntad de dios y también de otra persona que se llama esposo o esposa y cuando nacen los hijos también por eso eso llega a decir si el grano de trigo no muere queda infecundo si el esposo no es capaz de morir a sus deseos y pasiones a sus vicios a sus caprichos queda infecundo por ejemplo caso de la vida real cosas que pueden pasar si la mujer cuando era soltera estaba acostumbrada a irse a fiestas a irse a peluquerías a salones de belleza a irse de paseos si estaba acostumbrada a dormir a descansar y no hacer nada en la casa porque era la reina la princesa pero resulta que se casó si el grano de trigo no sembrado en la tierra no muere se casó debe empezar a morir eso que era la libertad que tenía combinada con libertinaje debe acabar debe ir menguando si la mujer estaba acostumbrada a hacer lo que quisiera y a dormir a alta hora es hora en el matrimonio de comenzar a morir levantarse temprano empezar a morir atender la familia empezar a morir saber que tiene un esposo con el que va a dialogar al cual le dirán debo salir voy a este lado voy a alguien quien darle explicaciones eso significa si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo si la mujer dice pues yo voy a vivir como si estuviera soltera pues yo voy a vivir como yo quiera como estoy acostumbrada yo le aseguro que el matrimonio no llegará muy lejos porque el esposo se cansará de llegar a su casa y no encontrar a su esposa se cansará de llegar a su casa y no encontrar a su mujer esperándolo con cariño o esperar que llegue ella para recibirla eso significa que debe morir el matrimonio es un continuo morir y la mujer debe aprender a morir y el hombre también si el hombre estaba acostumbrado a vivir como soltero de fiesta en fiesta de parranda en parranda de copa en copa si estaba acostumbrado a visitar volveres y estaba acostumbrado a vivir de forma libertina ahora con la mujer si el grano de trigo no muere queda infecundo debe aprender a morir que los amigos le diga vámonos a una fiesta y le va a decir mi amor puedo ir a una fiesta y si la mujer le dice que no debe empezar a morir y empezar a morir sin significa que si la mujer le dice que no debe pensar en ella no ser un sometido debe pensar que tiene una esposa a la que no puede dejar sola y debe quedarse acompañándola ni siquiera le debería preguntar pues si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo significa que si este hombre estaba acostumbrado a dormir solo que dormirá con su esposa que si este hombre estaba acostumbrado a que la mamá le hiciera todo a que el papá le hiciera todo no debe pensar que la esposa va a ser la cachifa que le haga todo no debe ayudarla debe acompañarla yo no sé cocinar yo no sé esto debe aprender mi hijito para que ese caso entonces el grano de trigo sembrado en tierra queda infecundo si no mueren y después vienen los hijos en el matrimonio y después vienen los hijos que le pedirán al papá el tiempo que le pedirán al papá la cercanía que le pedirán al papá que pase tiempo con él y él aunque venga cansado del trabajo y él aunque venga cansado de donde venga deberá dedicar tiempo a su familia a sus hijos a su hogar eso significa si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere el hombre debe morir la mujer también también significa en el estudiante por ejemplo que debe aprender a morir aprender a hacer las tareas y es posible pasar noches en velas para estudiar días estudiando esforzándose para luego tener un título deben morir en la vida ustedes y yo debemos aprender a morir y morir significa habrán cosas que no nos gusten habrán cosas que no nos parezcan habrán cosas de las cuales digamos no estoy de acuerdo pero hay que hacerlas miren pero si muere pero si muere si llega a morir ese grano oigan escuchen pero si muere que dará mucho fruto en un matrimonio donde el hombre muere a sus caprichos y ya sabe que se casó y no se va a la fiesta por no dejar a su esposa sola y no se va con sus amigos porque sabe que tiene a su mujer empezará a producir fruto y la mujer igual que sabe que tiene a su esposo en el hogar y muere a sus salones de belleza y muere a lo que quiera a sus caprichos a su fiesta a su libertinaje empezará a dar fruto y es que no podemos ir al salón de belleza padre yo no estoy diciendo eso morir significa que si usted estaba acostumbrada 24 7 por allá para ser bella ver estrella ahorita debe organizar su tiempo y su vida para no pasar todo el tiempo por allá en esos lugares si el grano de trigo que cae en tierra no muere queda infecundo pero si muere va a producir mucho fruto es necesario el morir yo admiro a los trabajadores yo admiro a las personas que trabajan la tierra por ejemplo aquí en santa rosa hay muchos agricultores que siembran sus campos y cuando siembran el grano de maíz o de trigo ese grano lo entierran muere y produce fruto pero ellos también mueren porque están de sol a sol trabajando pero ellos también mueren porque están asoleando se por ello también muere porque están haciendo un sacrificio para que la tierra produzca fruto porque no es soplar y hacer botellas porque no es tirar el grano y ya hay que cultivar hay que labrar la tierra en la vida el señor quiere enseñarnos que los sacrificios nos traen bendiciones que los sacrificios nos traen oportunidades miren lo que viene el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna y jesús dice que el amor propio jesús dice que el amarme yo mismo jesús dice que el conocerme yo mismo que el tenerme a mí por principio por fin por todo eso es perdición el que se ama a sí mismo se pierde pero el que se aborrece el que muere el que trabaja por el otro el que se preocupa de la otra persona se dará mucho fruto mucho fruto da el padre que muere por sus hijos que se sacrifica que trabaja por sus hijos mucho fruto da el esposo que trabaja por la esposa la esposa que trabaja por el esposo el hijo que trabaja por la familia mucho fruto daremos nosotros cristianos cuando nos esforcemos por trabajar por las otras personas miren ustedes no me lo preguntan pero yo sí se lo voy a contar para yo llegar aquí a donde está mi hermano y compartir con él en este día y grabar el evangelio el día de hoy ha sido pesado fui a compartir en una ordenación y poco he dormido en la noche y ahora vengo para acá he estado manejando prácticamente en mitad de la noche prácticamente todo el día y aquí estoy grabando el evangelio del día feliz contento cansado sí pero contento sí y yo y yo digo porque lo hago porque grabó el evangelio para qué cuál es la idea de grabar el evangelio que obtengo con grabar el evangelio yo mismo me respondo con este evangelio en medio del cansancio en medio de la alegría porque mi hermano de casa si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo si ustedes y yo en la vida no hacemos sacrificios somos infecundos si yo no grabo la palabra quien se la va a predicar a usted quien se la va a enseñar a usted el morir a mí mismo es decir estoy cansado estoy agotado tengo sueño estoy fatigado pero tengo un compromiso con mis hermanos tengo un compromiso con mis hijos tengo un compromiso con los cristianos que están esperando la palabra de dios explicada y lo voy a cumplir eso significa morir morir significa que usted llegue a su casa cansado agobiado fatigado y se encuentre con su esposa peleando y usted diga yo no voy a pelear la voy a abrazar le voy a dar un beso un abrazo y le voy a decir te extrañé mi amor morir significa que usted esté molesto en su casa y llegue su esposa del trabajo y usted la pueda recibir con alegría con entusiasmo morir significa que usted llega a su casa y llegan y digan sus hijos tengo hambre háganos de comer que usted llegue a su casa y tenga que limpiar el jardín y esté cansado que usted llegue a su casa y tenga que sacar la basura y esté cansado morir significa que a pesar del cansancio de la fatiga a pesar del sueño de la inconformidad a pesar de cualquier situación que estemos pasando en nuestra vida ustedes y yo digamos no hago esto porque quiero no hago esto porque me nace hago esto y aquello por amor a dios dice jesús si el grano de trigo no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto y dice el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor y el que me sirve será honrado por mi padre porque grabó el evangelio porque hago la santa misa porque le predicó la palabra de dios porque soy un servidor de jesucristo porque soy un servidor de jesucristo y ustedes y yo somos servidores de jesucristo a pesar del cansancio a pesar de la fatiga a pesar de las indiferencias de la vida que usted pueda tener los malos tiempos usted debe dedicarle un tiempo a dios debe dedicarle un tiempo a su familia debe dedicarle un tiempo a su hogar mi hermano se va a casar y a mí me alegra con todo el corazón de que contraiga matrimonio pero ahora tiene un compromiso doble mi hermano benjamín él es el que está ayudando a colocar títulos en los vídeos él es el que está pendiente de los correos que nos envíe youtube él es el que está pendiente de que las redes sociales estén funcionando cuando hacemos los en vivo en el que está pendiente para hacer un en vivo para si toca hacer el trabajo de edición lo puede hacer él es el que está pendiente de que todo funcione con normalidad ahora le toca dedicarle tiempo a dios pero también a su esposa ahora le toca dedicarle tiempo al señor pero también a su esposa su casa su hogar si el grano de trigo no muere queda infecundo pero si muere pero si sigue haciendo su trabajo producirá mucho fruto producirá mucho bruto el morir significa el morir significa en nosotros los seres humanos un dolor un sufrimiento una angustia el morir significa en la palabra de dios servicio el morir significa en la palabra de dios entrega el morir significa en la palabra de dios darse por el otro el que me quiera servir que me sirva para que donde yo esté esté mi servidor dice el señor que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta escuchar la palabra de dios por eso te invitamos a buscar en youtube padre marcos galvis ahí encontrarás vídeos que te enseñen de la palabra de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis donde tendrás la formación cristiana para tu vida donde tendrás la palabra de dios explicada también puedes buscar nuestra página de facebook padre marcos galvis o puedes seguirnos en instagram o en twitter como padre marcos galvis ahí encontrarás la palabra de dios busca en youtube padre marco galvis suscríbete a nuestro canal dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar